A todos los que nos acompañan hoy, a la prensa local, política y deportiva, a Carlos, a Roberto, a Alberto, que representan a Marilo, a Doctora Bolívar, a la gente de Prodeco, de Patria, de Conaco. Y de verdad felicitarlos, como barranquillero, como alcalde de esta ciudad, yo soy un orgulloso de Alameda del Río, y Alameda del Río es una ciudad que se está construyendo dentro de barranquilla. Como tal, los que estamos de alguna manera participando en la decisión de nuestra ciudad no llenan de orgullo, cada centímetro cuadrado que se desarrolla en esta hermosa urbanización. Pienso que los colombianos tenemos que aprender de Alameda del Río, pero es un orgullo, yo no traigo mucha gente aquí, a veces ni aviso que vengo, porque uno entra aquí y se siente como en otra ciudad, esa es la verdad. Uno pierde el detalle en lo urbanístico, uno pierde el detalle en los espacios generosos para el que va a vivir aquí, pero también el que viene a pasear. Tuvimos una experiencia fabulosa, aquí se alojaron 5.500 deportistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la primera ciudad en el mundo, después de 75 años de Centroamericanos y del Caribe, que desarrolla una villa exclusiva para los deportistas. Los otros juegos que se hicieron de 1930 para acá. ¡Gracias!